Es asunto serio de seguridad nacional. El ataque cibernético, la filtración de documentos, las amenazas de un 911 y en el centro de todo ello, Sony Pictures. Desde Washington, en cuestión de horas, llegará una respuesta. Nadie aún sabe de qué tipo. No se descartan sanciones, pero se apuntará a Pyongyang como responsable del ataque cibernético contra Sony Pictures. La reacción a la película de Interview es La razón del ataque. Es una película sobre ese plan para asesinar a Kim Jong-un, el líder de Corea del Norte. El tema es tratado en Washington como un asunto de seguridad nacional. Pero en Hollywood, el tratamiento es severo contra Sony Pictures por cancelar este estreno para el 25 de diciembre programado. Las amenazas de hackers sobre consecuencias similares a las del 911, los atentados del 11 de septiembre de 2001, si se estrenaba la producción, llevó a Sony a tomar esa decisión, que para actores, escritores y hasta políticos es un grave error. Por ejemplo, y tenemos algunas tweets de algunos de ellos. Este escándalo tiene muchos niveles, no solamente la información que se roba de sus empleados o la que se conoce sobre las prácticas y salarios de la empresa. Algunos ejemplos de estos tweets, mucha gente en Hollywood expresándose. Ahora que los hackers son dueños y gobiernan Hollywood, Michael Moore pide películas menos románticas, menos películas del director Michael Bayes y no más películas sobre los Transformers. Hay muchos más. Tyler Moore dice que Sony acaba de tirar a la basura 44 millones de dólares y deja que los terroristas ganen. Todo esto sobre una película, una porquería, dice, no puedo repetir la palabra en español, de Seth Rogen. Hay más. New Gingrich en el mundo de la política. Nadie debe olvidar esto y tomarlo en serio. Con el colapso de Sony, Estados Unidos ha perdido su primera guerra cibernética. Es un precedente muy, muy peligroso. Rob Love, el actor, wow, todo el mundo cedió. Los hackers ganaron. Es una victoria completa para ellos. Wow, dice. Y hay otros más. Los hackers en Norcorea dicen, por ejemplo, acaba de demostrar precisamente que gana en esta guerra cibernética. Bueno, ese es el ejemplo de hasta qué niveles ha llegado ya esta controversia, este problema que ya ha sido elevado, bueno, pues a este nivel de problema de ciberterrorismo y de seguridad nacional. Y vamos a escuchar lo que tenga que decir Washington en las próximas horas. Vamos ya directamente a escuchar a una de mis invitadas desde Nueva York. Teníamos convocado a dos. Esperaremos mientras tanto con Liliana Gil, que es experta en mercadeo. Liliana, te saludo primero y ya llegará nuestro siguiente invitado desde Ciudad de México. ¿Cómo estás? Este es un tema muy serio y en algún momento durante todas estas semanas se habló mucho de cuánto esto en realidad le servía para efectos de mercadeo gratis. Un escándalo de estas dimensiones, antes de pensar en el ciberterrorismo, a una película y a una empresa como Sony. ¿Cómo estás? Muy bien, gracias, Gabriela. Y efectivamente este caso ha tomado una proporción que muchos no lo imaginaban. Es el ataque cibernético más grande y severo que ha tenido cualquier corporación americana desde el que tuvo Target el año pasado, que estuvo estimado en alrededor de 147, 157 millones de dólares. Mucha gente solamente está evaluando el costo de lo que cuesta producir esta película, que fueron 44 millones. Pero cuando empiezas a sumar el costo publicitario que ya había incurrido Sony, que son alrededor de 35 millones, lo que esperaban en taquilla, que era unos 120 millones más, la cantidad de demandas que se vienen detrás de la gran decisión que tomaron, que para muchos es una derrota de la guerra cibernética que vivimos a diario, que mucha gente no lo ve y es silenciosa y es invisible. Pero es un precedente serio, un precedente que muestra una derrota y obviamente una gran victoria de los hackers. Igualmente resalta que existen muchos huecos y problemas de seguridad cibernética en las grandes corporaciones americanas, que nosotros como empleados o como personas asociadas con corporaciones le damos la confianza total de nuestra privacidad y nuestra información. Así que es algo serio. Yo quisiera incorporar el tema de la seguridad porque el hecho de que haya una amenaza del tipo que hicieron los hackers en caso que Sony liberar esta o estrenar la película el 25 de diciembre no es un asunto menor y aquí la pregunta, y todavía no llega nuestro invitado que es experto en seguridad, la pregunta que yo quiero hacerte o que reflexionemos juntas es ¿qué sabrían las autoridades que al final del día fue mejor esta opción incluso? Dice el gobierno estadounidense y desde Washington que ellos no tuvieron nada que ver en esta decisión pero sabemos que el FBI ha estado investigando desde hace ya varios días este tema. ¿No era mejor en nombre de la seguridad, incluso en la incomodidad de los que fueron o iban a ir al cine y de las propias salas de cine? ¿Toman esta medida? Pues al final del día lo que es interesante de esta dinámica es que como tú lo dices Gabriela no hubo una influencia federal para que se tomara esta decisión, fue una decisión privada. Inicialmente los complejos de cine, que la mayoría están ubicados en centros comerciales, lugares congregados por mucha gente, sobre todo en las épocas de las navidades, tomaron la mejor decisión para sus consumidores y para la seguridad de la gente que las miles de personas que van a estar en los pasillos de estos centros comerciales. Y una vez no hay distribución, porque eso fue lo que pasó primero, el miedo a los hackers primero fue abordado por la asociación de dueños de teatros, ellos empezaron a cancelar la distribución y la muestra del lanzamiento de esta película y eventualmente Sony se vio obligado a responder, no solo por eso, porque no tenían distribución, sino porque empezaron a filtrarse informaciones privadas, e-mails, conversaciones, información de empleados, que era demasiado riesgo el combinar tanto el riesgo de la seguridad pública como el riesgo que tenían con sus propios empleados y la empresa. Yo entiendo el mensaje, Jorge Septién, experto de seguridad desde la Ciudad de México, yo entiendo, bienvenido, el mensaje que puede mandar a quienes están diciendo que esto sienta un precedente muy malo, pero muy negativo, que significaría que la próxima vez que alguien haga una amenaza de estas características, habría que ver si puede hacer un ataque de estas mismas características contra una empresa, vaya a exponer a la gente. Pero yo te pregunto, ¿fue la decisión correcta en nombre de la seguridad? Bienvenido, Jorge. Desde luego, yo creo que lo primero que hay que analizar es que la gente muchas veces funciona en base a percepciones. Y lo más importante es que las personas, si hay una percepción de intranquilidad en torno a todo esto, pues se tomen decisiones objetivas y se haga lo que se hizo en ese momento. Por lo tanto, ¿te parece una exageración? Y aquí voy también a incorporar a Liliana para que me responda. ¿Te parece una exageración la reacción que has visto en las últimas horas de actores, escritores, incluso políticos, en Hollywood, por ejemplo? Mira, desafortunadamente este tipo de situaciones se dan porque somos seres humanos y vivimos también influenciados en base a los temores. Lo que es importante es darnos cuenta de que el mundo al día de hoy está conectado a través de una red que nos tiene cautivos a través de toda la serie de herramientas cibernéticas que utilizamos, desde las que son de uso personal con un celular en donde directamente ya abro una ventana de toda mi información personal y familiar al mundo, como lo son las empresas y las grandes instituciones que también operan a través de la red. Ahora, todo este tipo de modernidades implican riesgos, implica el entender que el terrorismo mundial y el saber que los criminales al día de hoy buscan nuevas modalidades para poder infundir el terror, no necesariamente con ataques de bombas y ataques físicos sobre alguna instalación, alguna persona, se están viendo ya los ataques terroristas, sino se están viendo a través de el dañar la tranquilidad de las personas y cómo lo hacemos a través de dañar la información, de afectarla, de presumir que con esa información pueden hacer algo grave. Entonces, yo creo que lo que estamos viendo son respuestas naturales, son respuestas como cuando tuvimos la influenza H1N1 en México, en donde muchos decían que era exagerado, pero por otros lados tuvimos una decisión dura que salvó muchas vidas seguramente. Aquí hay un tema que les toca a ambos, a Liliana y a Jorge, y es el cómo ha manejado la empresa este tema, desde la óptica de la seguridad y la informática, porque para muchos, Jorge, por ejemplo, Norcorea o Corea del Norte, mejor dicho, desde el año 2009, en 2011, hay toda una serie de antecedentes sobre ataques cibernéticos, ataques informáticos, el más sonado es el que golpeó a bancos en Corea del Sur, que fue un ataque, pues francamente, muy efectivo. Pero desde la otra óptica también, Liliana, está el manejo que ha dado Sony, desde no hablar en la alfombra roja, cuando empezaron estas filtraciones de documentos, hasta, bueno, el resto, las disculpas que han tenido que pedir sus ejecutivos. Déjame empezar por el lado de la imagen de la empresa y el manejo que se ha dado, Liliana. ¿Qué me dices? Yo creo que al principio lo quisieron manejar de una manera muy cautelosa y muchas veces las corporaciones o los representantes corporativos no tienen la autoridad de decir algo hasta que no haya una aprobación de muchos, muchos niveles, hasta los niveles más altos de qué se va a decir exactamente. Al principio había tanta incertidumbre y yo creo que no pensaban que iba a escalar a la forma como escaló en estos momentos, que se manejó, se trató de manejar cautelosamente, pero se salió de las manos, como lo vemos ahora. Creo que ahora están reaccionando de la forma que debe ser, están aceptando que hubo una debilidad y es irónico porque Sony es una compañía de tecnología y que ahora deben tomar medidas para mejorar su seguridad interna y controles informáticos para que no vuelva a suceder. Pero tomó tiempo y tomó la luz pública de los tuits y la reacción de mucha más gente y de sus propios dueños de teatros para que ellos lo tomaran más en serio. Me hubiera gustado que se hubiera manejado de una manera más transparente desde el principio. Y cuando hablas de transparencia, Jorge, aquí no solamente ya se empiezan a conocer algunos detalles, entre ellos no es que los hackers tuvieron que derribar algunas de estas paredes, que hay fronteras con las que se protegen las empresas y a su información, sino que solamente con robar las credenciales de un administrador tenemos una descarga de más de 100 terabytes o terabytes de documentos. Y entonces aquí ya estamos hablando del tiempo con el que ya se sabía que había esta amenaza de filtración de documentos y de robo de datos. ¿Qué me dices sobre el manejo que se dio en este otro frente? Bueno, estoy de acuerdo con nuestra compañera en cuanto a su opinión del manejo de estos medios, pero en materia de la filtración, evidentemente también tuvieron que tomar muchas mayores acciones y mucho más rápidas acciones para asegurar y cerrar las brechas que quedaban abiertas todavía. Bueno, desafortunadamente en la seguridad, y lo vimos con Snowden, también en las filtraciones que el gobierno norteamericano tuvo, cuando una persona que tiene las credenciales o tiene el acceso a poder entrar a esas bases de datos es vulnerada, pues toda la organización queda vulnerada. Yo creo que es importantísimo entender que la seguridad es un activo, es un activo que se debe de proteger como el mejor de los activos que tengamos con un lingote de oro o cualquier cosa de estas, pero debemos de tomar medidas que van de la mano preventiva casi siempre, pero también reactiva con planes de contingencia y no actuar nada más a intuición. Les pido un sí o un no porque ya no me queda tiempo y la pregunta que les hago, ¿en el futuro debe Hollywood tomar en cuenta el contexto cuando decide hacer una película con un contenido, una comedia, con un plan o sobre un plan de intento de asesinato de un líder como Kim Jong-un, sí o no, Jorge? Yo creo que sí debe considerar el contexto. ¿Liliana? Aquí tal vez estamos en desacuerdo, yo estoy en pro de la libertad artística, que es uno de los derechos que se tienen aquí en Estados Unidos y espero que este susto no mate la libertad artística. Bueno, pues ahí están Jorge Septién, Liliana Gil, gracias a ambos, buenas noches. Muchas gracias. Gracias. Bueno, les toca a ustedes su turno para que nos compartan lo que opinan sobre este tema. En nuestra pregunta en Facebook, CNN Dinero les preguntó, ante las amenazas de hackers sobre posibles ataques terroristas, Sony Pictures canceló el debut de esta película de Interview, ya lo saben, es la comedia sobre ese intento para asesinar a Kim Jong-un y la decisión le valió fuertes críticas a Sony. Bueno, para ustedes la decisión es correcta o es un error porque cede ante presiones de los hackers. Facebook.com barra diagonal CNN Dinero, ya esperándolos y también en arroba jefrías y arroba Javier Serviá, CNN.